Hola y bienvenidos a este show de Jonas88 y FicatioNino Hoy os voy a mostrar en exclusiva mi cuarto y toda la casa de mi pueblo Allí está Bea que pertenece a mi casa, es mi hija Que bueno, que la voy a volver a llevar a casa esta tarde cuando nos vayamos de aquí Saluda Bea Aquí está Clark, el Macraukeña Junto a una nave de Clone Wars que gané en el McDonald's Un cachalote también de Slade Y estos son otros muñequitos Los protagonistas de Kung Fu Panda Mi helicóptero teledirigido Y mi troll Que mi madre lo quiere tirar Pero yo digo que aquí se quedan Mis Legos Aquí, este es el escenario donde se han grabado Casi todas las películas que colgué en mi cuenta de Youtube Ninguna ha sido grabada en mi casa Todas han sido bien grabadas en un local que me alquiló mi madre para la colección de la trilogía original Y unos pocos de la nueva trilogía del episodio 3 El ARC 170 del 2005 El CASA V del 2005 El Clony Turbo Tank del 2005 El primero y este último, aún no los tengo Pero los tendré en breve Para el año que viene, seguramente Y para julio del 2013 Espero no haber suspendido ninguna Ese año Ya tendré Todas las que necesito de la trilogía original Y las otras Más las otras Más unas pocas de la nueva trilogía Que también las voy a tener aquí En el pueblo Incluyendo al Naboo número 1 Starfighter Ambulture Droid del 2007 Que lo voy a tener Aquí en el pueblo Y allí Y el ARC 170 del 2005 Allí lo pediré el solo La nave sola Y para aquí lo pediré por Reyes En no sé qué año En un episodio 3 Collector Set Del 2005 Mis cajitas de Playdoh Mi masilla Leni Que son los prismáticos de Toy Story Mi cubo de soldados Más masilla Como tenía muchos Playmobil en casa Me he traído de casa unos pocos Pero he decidido que no traeré más Están en esa En esta caja hay más Playmobiles Que compré en la feria del juguete antiguo Y de colección Bien Espero que os haya gustado este vídeo